Un sabor de 5 estrellas Así acabó hoy la afición del Real Madrid, resignada a una nueva derrota, la tercera en cuatro partidos del conjunto madridista. Se esperaba con expectación cuál iba a ser la reacción de la parroquia blanca a la salida del equipo. Hubo división de opiniones, mientras en los aires había pancartas alusivas a la continuidad de Benito Floro en el equipo madridista. La historia del comportamiento del público tuvo diversas escenas. La primera de ellas, la que hemos visto. La segunda, en el minuto 35. Este disparo fallido de Martín Vázquez provoca ya los primeros pitos serios en el Bernabéu. Mendoza aguantaba en el palco en tanto que llegó el descanso y volvieron una vez más los pitos para los jugadores madridistas. Pero todo se complicó muchísimo cuando a los 32 minutos de la segunda parte, Jankovic hacía el 0 a 1. Fueron sin duda los momentos más difíciles para los jugadores del Real Madrid. Y para su presidente, Pañuelos y los aficionados blancos que no buscaban a Floro, sino a Mendoza. El final del partido fue recibido con otro nuevo concierto de pitos desde las gradas. Se repetía una vez más la historia de hace 15 días frente al Real Valladolid. Esta vez, sin embargo, hubo masivo lanzamiento de almohadillas y bronca generalizada para el palco. Y eso que el encuentro no había comenzado mal para el Real Madrid. En la primera mitad el conjunto madridista jugó con orden, aunque sin brillantez, pero dio sensación de poder haber resuelto el partido. Esa jugada de Vítor, con el apoyo de Butragueño, creó la primera oportunidad de gol para Michel, cuando se cumplía el minuto 10 de la primera parte. Viti comenzaba así su serie de paradas espectaculares que evitaron los tantos del conjunto madridista. La segunda opción para el Real Madrid llegará en esta jugada. Butragueño amaga el envío hacia el asa y acaba chutando con potencia. El Real mandaba sobre el campo y llegaba con peligro hasta la portería de Viti. La oportunidad será aquí para Butragueño, después de esa sensacional jugada de Manolo Sanchís, partiendo desde su propio terreno de juego. Cumplía el minuto 18 y de momento no había motivos para pensar lo que después sucedió. En tanto que Mendoza seguía fumando cigarrillos en el palco, el Real Madrid seguía llegando con peligro y tras ese error de Viti, el centro va a ser ahora de Michel, con un cabezazo desviado de Fernando Hierro. El Oviedo jugaba con cinco hombres en defensa, tres hombres en el centro del campo, un hombre en la media punta y tan solo un delantero, y hubo que esperar hasta el minuto 31 para que ese primer remate se produjera sobre la portería de Paco Bullo por parte de Carreras. No obstante, el Real Madrid seguía sin solucionar sus jugadas de ataque y hoy ni siquiera funcionaban los disparos lejanos de Fernando Hierro. Tampoco los remates a la media vuelta de Iván Zamorano, muy lejos del que fuera la temporada anterior. Se iban quemando los cartuchos ofensivos del conjunto madridista según iban pasando los minutos cuando, a uno y medio del descanso, la afición madridista y Emilio Butragueño pidieron de manera unánime penalti en esa jugada. Jugada que podrán ver posteriormente analizada. El eslovaco Peter Dubovski tuvo aquí esa magnífica oportunidad en el minuto 48 para haber conseguido adelantar al Real Madrid antes del descanso. La segunda mitad fue diferente. Ya desde el principio, el Oviedo llegó con mayor facilidad hasta la portería contraria como en este caso con ese cabezazo de Jankovic. Benito Floro hizo muy pronto ya calentar a Alfonso, pitoreado desde la grada. Y este remate de Yerkan apenas a los cuatro minutos fue el primer aviso serio de que algo estaba cambiando en el transcurso del juego. El Real no llegaba con la fluidez de la primera parte y el Oviedo empezaba a mostrar sus cartas. Doble cambio, Luis Enrique y Alfonso por Fernando Hierro y Butragueño. Tanto Hierro como Butragueño escucharon numerosos pitos en su camino hacia el vestuario. Era el minuto 8 de la segunda parte. Llegaba con mayores dificultades el Real Madrid que lo intentaba con disparos lejanos como en esta oportunidad este de Rafael Martín Vázquez. Un momento clave en el transcurso del partido. Minuto 22 de la segunda mitad, expulsión de Rafael Alcorta por ese derribo sobre Jankovic. Tarjeta roja directa que muestra López Nieto y el Real Madrid se queda con 10 hombres. La alarma hundía ya en el banquillo del Real Madrid. Michel tuvo aquí la opción de haber adelantado al conjunto blanco pero Vitti volvió a demostrar una vez más sus grandes condiciones. En este error de Rafael Martín Vázquez va a nacer el único tanto del partido. Jankovic se marchará muy bien por rapidez de la defensa madridista también con habilidad en ese recorte servirá sobre Berto, quien devuelve al delantero para que fusile con ese disparo al guardameta del Real Madrid. Se cumplía, como ven, el minuto 32 de la segunda parte y volvían todos los fantasmas al estadio Santiago Bernabéu. Un equipo tal vez asustado por las circunstancias en ese momento temiendo la trascendencia de una nueva derrota. La jugada, rapidísima, es de carrera si el centro no llega a recogerlo Maqueda anticipándose Paco Bullo. Rado Mirantic, en su banquillo, apuraba los minutos en tanto que el conjunto madridista atacaba ya de manera alocada sobre la portería de Vitti. El partido acabó con polémica. Ese envío largo de Michel finalizará con un derribo dentro del área sobre Peter Dubovski. No indicó nada López Nieto. Esta jugada también la veremos después convenientemente analizada. Y el final del partido con una nueva derrota del Real Madrid frente a un conjunto modesto como el Oviedo. La afición madridista otra vez disgustada y el Real Madrid que ya suma dos negativos en su casillero. Probablemente estaremos ante una nueva e intensa semana. Hombre, pedir más siempre es ofensivo.